Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y hoy vamos a hablar de un tema que hay que visibilizar y también qué sucede con aquellas mujeres que tienen cáncer de mama. Y no esperamos solamente en octubre para hablar de ello, sino que también visibilizamos en cualquier día del año, porque en cualquier día del año le pueden agarrar. En octubre se hace una gran campaña para tomar conciencia, pero visibilizar se tiene que visibilizar durante todo el año. Y es importante esto. Por eso ya voy a saludar a Cecilia Pérez Araujo, ella es médica nuclear y diagnóstico. Muchas gracias. Sí, la verdad que te agradezco enfrentar este tema ahora en julio, llegando a julio, porque siempre la gente se acuerda de la mama en el mes que más enfocamos, que es en octubre, y después empiezan a hacer todos los controles, a pedir turnos, se hace un embudo de pacientes, los turnos se postergan, y después no van porque se olvidan. Entonces, bueno, pierden muchos controles de algo que está necesario. Es complicado, ¿no? Esta cosa de avanzar en una enfermedad que muchos dicen, bueno, si me toco y encuentro un, capaz que realizo el diagnóstico. Pero no, un nudito, un nodo. Claro, no. El método de imagen es para encontrarlo temprano. Tratamos de encontrarlo antes de que la lesión sea palpable. Cuando es palpable, mide más de dos centímetros, un centímetro y medio, dos centímetros, para que una persona que se conoce la mama se lo palpe. Y tratamos de ganarle ese tiempo, porque siempre el tiempo vale mucho en estas enfermedades, porque mientras más temprano, más cosas podemos hacer, y cada vez la ciencia ha hecho de que se logren mejores resultados. Entonces, por eso la importancia de hacer métodos de imagen, aparte del autoexamen, entre control y control anual, porque existe un cáncer de intervalo que le llamamos, que puede aparecer muy poco frecuente, pero entre control y control anual, y eso también le haría llegar a la paciente antes de cumplir ese año, hacer los controles. Y también está la Leida Flores aquí, ¿no? Que yo le agradezco de estar esta noche, lo que la quiero. Y ella también viene a contar su testimonio, ¿no? Como hermana de una... Paciente oncológica. Paciente oncológica. Sí, hola Goga, Ceci, a todos los que nos están viendo, este testimonio en carne propia, mi hermana Carolina tiene 31 años, y ella tuvo un cáncer original de mama en el año 2018. Lesiones metastásicas aparecieron el año pasado en columna, en la quinta vértebra, este año en sus pulmones y también en el cerebelo. Así que... Digo, qué importante estas dos, ¿no? La visión de una médica, ¿no? Quien realiza, obviamente, diagnósticos. Y también la visión de un familiar, ¿no? Porque también cómo el familiar vive ese proceso. Y seguramente hay mucha gente en casa que se está identificando, que se va a identificar con tu historia. ¿Y cómo comienza todo, Negri, esto? Bueno, ya te digo, en realidad el antecedente de cáncer en mi familia está ya... Obviamente que tenemos que hacer el estudio genético, con Ceci lo hablábamos. Tenemos imágenes, digo, la producción tenemos imágenes para poner. Fuera de cámara. De la hermana. Porque, bueno, es parte de la historia de la negra que trabaja en la radio, ¿no? Que tal vez nadie conoce, pero mi mamá falleció de cáncer de mamá a los 46 años. La hermana de mi mamá a los 42, mi abuela a los 65, ¿viste? Es una franja etaria como muy corta, ¿no? Y ahora que le pasa eso a mi hermana con 31 años, entonces es como que está, digo, en algún momento me va a tocar a mí, ¿no? Tratamos de tomarlo con humor. Mi hermana tiene humor bastante negro con toda esta cuestión de la situación. Yo la acompaño en esa cuestión. Pero también se liberan batallas, Gonza, a la par de la enfermedad, lo que tiene que ver con las personas que supuestamente tienen que cuidar tu salud. O que tienen que responder por tu salud. Esa es una cuestión, específicamente hablando de las obras sociales, cosa que Caro no está muy empapada con ese tema porque es al llevar la enfermedad no queremos atosigarla justamente con algo tan bardo que se da a la par de eso, entonces tratamos más o menos de protegerla. Sí, no, no, y me imagino, me imagino, hay muchas luchas, ¿no? Cuando uno tiene un familiar enfermo, me imagino que te vas a encontrar con mil casos de eso, ¿no? ¿Qué pasa, no? Con todo el mundo consulta. ¿Qué pasa con esto? ¿Me cubre esto? ¿No me cubre lo otro, no? Y está bueno también pensar que hay muchas personas que le están sucediendo, que están en casa, ¿no? Con un montón de cosas. Digo, ya que te realicen el diagnóstico, es complicado. Y me imagino que te ha tocado trabajar, ¿no? Con personas cuando te tenés que decir, bueno, mirá, pasa esto. Sí. A nosotros, yo a la paciente cuando la veo y le encuentro un nódulo sospechoso, no le digo, tenés cáncer de dama, ¿no? Le digo que es un nódulo de sospecha, que hay que estudiarlo, ¿qué? Y se lo digo en el momento, porque si no las pacientes si esperan el informe para que, capaz que no le prestan atención, no se lo llevan al gilicólogo, entonces hay que decírselo para que empiecen a actuar desde el momento que le doy ahí, en el momento del informe. Y después, posterior a eso, se hace la biopsia de mama, que a todas las pacientes que le hago la biopsia les doy mi teléfono, porque apenas reciben el informe, tanto para las lesiones benignas como malignas, están muy asustadas porque están en una situación de estrés. Desde el momento que le encontramos el nódulo, yo creo que hasta el momento de la cirugía. Sí, sí, sí. Entonces, les doy mi teléfono, yo corroboro con la historia clínica y les contesto si estoy de acuerdo o no con el resultado, o les digo, es benigno, o esto está bien, es chiquito, para tranquilizarlas un poco porque es mucho estrés para la paciente y todo su entorno. ¿Cómo lo viste vos, Negrisa? Y bueno, justamente yo, escuchando a la Ceci, recuerdo el 2018 que vos estás muy pendiente, mi hermana vive en San Rafael, a 250 kilómetros de acá de Capital, y estaba pendiente. Yo sabía que ella tenía una consulta porque se había palpado un nódulo, entonces a cada rato, ya saliste, gorda, ya saliste, ya saliste. ¿A qué edad fue en el...? En el 2018, sí, ella tenía 28 años. 28. Entonces, cuando sale, ella me llama, le digo, gorda, ¿cómo te fue? Es cáncer, esa palabra, corazón, estripa corazón, y es como que te pones una coraza para, obviamente, para tu familiar decir, ella no me puede ver mal a mí porque vos te transformás en el sostén de esa persona que tal vez se va a caer de una manera que no te imaginás. O no, pero es un camino que recién empieza a transitar. Pero ya esa palabra a decir es cáncer, listo, te cambia, te cambia un montón de cosas. Y el camino después que te espera, con el entorno se hace mucho más fácil. La contención, eso es súper importante. O sea, algo que tal vez yo con mi abuela que falleció de cáncer, o con mi tía que falleció de cáncer, o con mamá, bueno, con mamá tal vez un poco más cercano, pero digo, mi hermana, al habernos quedado sin mamá, siempre es un vínculo de ser los pilares, una con la otra. Entonces es súper importante esa contención. Y también romper un poco esto de los 28 años, no lo sucedió a los 40. También recibimos muchas campañas donde dicen después de los 40, después de los 40. Y este es un claro ejemplo que no es después de los 40. No. ¿Hay distintos chequeos? La mamografía. La mamografía empieza a los 40. La mamografía, sí. Sí, anualmente. Bien, ¿chequeo a partir de qué edad? Yo le sugiero siempre a las pacientes, en realidad voy más a las madres, porque veo muchas pacientes mayores. Que le digan a las hijas que les enseñen a palparse, después de menstruar todos los meses, a partir de los 20 años. Y a partir de los 30, de empezar con los controles. Es raro un cáncer a los 28, es poco frecuente. Poco. Sí, sí. Pero si viene con la T6, por ejemplo, en el caso. Claro, sí. En realidad, siempre le sugerimos 10 años previos a la edad en que la madre inició con la enfermedad. Claro. De todos modos dijiste que creo 42 tu mamá. 46. Claro. 46 mi mamá, 42 mi hija. Si me estaba bien en rango. Sí. Ha empezado temprano. Sí, 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 muy temprano. Por eso yo, al tener tantos antecedentes en la familia, no me hago los chequeos anualmente, yo me los hago cada seis meses. Es más, hace muy poquito me hice todos los exámenes, ecografía mamaria, en este caso no mamografía. Una mamo me la hice el año pasado, antes de los 40. Salió todo bien, pero yo trato de hacérmelo cada seis, siete meses. Es que cuando tienen antecedentes familiares, se hace la primera mamografía a los 35. Claro. Control ecográfico, posteriormente hasta los 40, y en los 40 vuelven y ya ahí sí anualmente la mamografía. Yo con 38 años ya tengo dos mamografías hechas y todo lo demás son ecografías mamarias. Qué importante eso es lo que estamos diciendo, porque uno se confunde en las campañas y dice, bueno, después de los 40, tengo 25, tengo 26, tengo 30, y es, no, te puede agarrar en cualquier momento. Lo importante también es que cuando se palpan algo, consulten, no esperar a ver si se va, que lo hemos visto. Claro, es súper importante. Sí, sí, sí. Súper importante. La importancia de que el autoexamen sea después del ciclo menstrual, porque antes del ciclo menstrual la mamá se pone dura y se pueden llegar a palpar nódulos que no son, pero después de menstruar la mamá se ablanda, se relaja y podemos encontrar mejor lesiones. Primero hay que conocerse la mamá, porque todas se asustan de nada, y después de conocerse ya empezar a darse cuenta si hay algún cambio. Y a mí no me lleva a esto de estar asustada, porque tal vez es como que estoy totalmente consciente de que me puede pasar, porque ya lo he pasado por un montón de generaciones de mi familia. Entonces es como que tampoco digo estoy entregada. No, o sea, digo, me da buena sensación de decir, yo soy muy consciente de que estoy haciendo las cosas bien y de que me estoy cuidando y que prevengo justamente eso. Si en algún momento me llega a pasar, porque la prevención es todo. Si lo agarrás a tiempo, listo. Eso es importante. Me gusta tener las dos miradas esta noche, porque ahí, bueno, la negra nos va a contar un ratito lo que es acompañar como familia. Vamos a una de las campañas y nos parece super importante visibilizar esto, y a esta altura, como dice, en julio. Vamos a uno de los videos donde hablan de prevención y sobre todo tomar conciencia. A ver. Son solo unos minutos al año, pero esos minutos son muy importantes. No dejes de hacerte la mamografía. Háseme caso. Perdón, chicas. Hoy no estoy. Me toca hacerme la mamografía. Aquí está, ¿no? Esto nos manda Martín y mandamos un beso desde la Fundación Fuesme. Los videos que están concientizándonos acerca de ello. Vamos al otro. Nos parece importante. A ver si lo tenemos. Chicas, recién terminó la reunión. Mamografía. No, porque no tengo antecedentes familiares de cáncer. No me hace falta. No tengo riesgos porque no tomo pastillas anticonceptivas. Por eso no me la hago. No, porque no tengo tiempo de hacerla. No tengo ningún síntoma. ¿Por qué debería preocuparme? No, porque no tengo riesgo. No uso corpiño con aero metálico. No, no tengo riesgo de cáncer porque no estoy en la melopausia. No me la hago porque dicen que duele y además me da vergüenza. No, porque no tengo riesgo. Nada de esto es cierto. Todas las mujeres podemos tener cáncer de mama. Todas las mujeres debemos hacernos la mamografía. Porque detectado a tiempo es curable. Y esto de detectarlo a tiempo, Neiri, ¿lo detectaron a tiempo el de tu hermana? Mi hermana se dejó de estar. Por eso es importante y ver estos videos es como que me conmueve. Y te digo, por favor, hace caso a cada una de las placas. Y que no te importe si no tenés familia con antecedentes. Que no te importe si no sentís síntomas. Que no te importe nada de eso. Porque como decíamos anteriormente, la prevención es todo. O sea, mi hermana se sintió y es exactamente como decía Ceci. ¿Entendés? O sea, no esperes a que ya se me va a pasar. Porque exactamente fue eso lo que mi hermana hizo. Ay, me siento una pelotita, bueno, ya se me va a ir. Y no se fue. Cuando a uno le sucede esto, y pienso en casa, ¿no? Toda la gente que no tiene obra social, que depende del hospital público. ¿Están preparados los hospitales para llevar a cabo, digamos, este tratamiento? Siempre hay convenios del hospital. ¿Qué se les da convenios? A nosotros tenemos muchos pacientes del hospital central. Es importante porque por ahí muchas mujeres nos están mirando en casa que no tienen obras sociales. Y dicen, bueno, depende nada más que del hospital público. ¿Cómo es el paso a paso? Y vienen y nos dicen, no me van a encontrar porque no tengo obra social. Yo soy mujer, me toco, tengo algo. No tengo obra social. ¿A dónde? Tenemos el hospital central, el hospital Lago Maggiore, la casa de la mujer. Bien. Todo es público. ¿Y de ahí cómo es? De ahí, en los tres lugares te pueden hacer mamografía y ecografía mamaria. Y cuando te han dado el caso de la necesidad de hacer una biopsia, te derivan a la biopsia. Y ahí llegan a nosotros porque en general ninguno de los tres hacen intervencionismo mamario. Entonces, de ahí se hace, y ese es el, no sé si es un convenio porque yo lo administrativo no lo manejo, pero llegan muchas pacientes del hospital y le hacemos, tomamos muestra, siempre se pone anestesia, tratamos de que no duela, no duele porque no duele, porque lo que duele es la anestesia en un principio, que es lo que más se asustan las pacientes cuando van a venir a la biopsia. Y eso se manda a analizar y de ahí tenemos el resultado. Y bueno, de ahí el mastólogo es el que tiene que dar la última palabra. Es importante decirle a las mujeres que están del otro lado que hay un programa oncológico nacional, una vez que se diagnostica, ¿no? Por sí, vos que estás del otro lado y pensás, no tengo obra social, no tengo plata, bueno, tenés la posibilidad de ingresar a ese sistema, a ese programa. Porque me imagino, digo, los medicamentos, ¿cómo son? ¿Cómo, digo, se hace cargo también del Estado, no? Sí, y las obras sociales para el paciente que tiene obra social, no, pero sí, el Estado te da, yo entiendo que la verdad que yo no soy oncóloga, pero sí, sí le están en la medicación. Bien. Y este caso de tu hermana, ¿cómo la acompañaron con todo, no? Con todos los tratamientos, con... Bueno, mi hermana tiene obra social. En algún momento, como la obra social no respondió, y no responde aún, que ese es otro capítulo aparte, que se mete la justicia de por medio, en un ratito te cuento si querés, como la obra social no respondía, pensamos en ingresarla justamente, o sea, que se dé baja a la obra social e ingresarla en el programa oncológico nacional. Eso está bueno por ahí lo que está diciendo, porque por ahí en casa también le sucede lo mismo. Como, che, no sé, tengo un familiar y la obra social no quiere hacerse de cargo en su totalidad, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo, en tu caso, cómo fue? Y el tema, claro, son casos tan diferentes, Boga, que en nuestro caso, si esperábamos a todo el papeleo de que se dé de baja y que la den en alta ya, era esperar como mucho tiempo. Entonces, no, elijamos una lucha y vamos por acá, listo, vamos a pelear con la prepaga. Que ese es el caso. La otra, ¿cuál era la otra opción? El programa oncológico nacional. ¿Y eso cómo es? Y eso es justamente el hospital público, vos ingresás ahí y te dan sin cargo, que es justamente para las personas que no tienen obra social. De todas maneras, elegimos un camino que fue este de luchar contra la prepaga, porque siempre digo, es como el seguro del auto que pagás, estás toda la vida pagándolo cuando lo necesitas, uh, no está, no te ayuda, pero si estuve toda la vida pagando, o sea, y ahora lo necesito y no está, y son cosas que pasan, a veces no están. Y aparte es ocuparle un espacio a una persona que no tiene obra social cuando vos la tenés y la has pagado siempre. Sí, 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 sí. Ya se me dio como médica a escuchar esto, ¿no? Sí. No se hacen cargo, no sé qué hacer, tengo pero... Les demoran con las autorizaciones y pierden turnos. Nosotros en nuestro servicio tratamos de ir ayudándola, acompañando a las pacientes, porque es una situación de mucho estrés, pero sí, les pasa que la obra social los demora, y hasta que no se enojan. Tal cual, sí. Hasta que no pegás el grito, hasta que no escrachás, lamentablemente, porque... Pero no son todas, gracias a Dios. No, 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 eso vamos a aclararlo, no son todas, no son todas. Yo en particular, sí, estoy hablando por la prepaga de mi hermana, pero no vamos a meterlos a todos en la misma bolsa, por supuesto, sería injusto. Hay gente que sí, obras sociales que sí cumplen, y muy bien, otras no. No, lamentablemente me ha tocado una que no. Que no. Y en estos casos, la gente, es importante saber que tiene también todos los recursos legales para acudir y para pelear eso, para pelear esa parte. Sí. Igual en este camino, Goga, me he dado cuenta de... No sé cómo decirlo, pero de la poca humanidad que encontrás del otro lado a veces. De decir, bueno, son todos un número. Pero, digo, pero sos un ser humano, o sea, digo, sentís, tenés corazón, y a veces no lo encontrás del otro lado. Porque me he dado cuenta en este camino legal que estamos haciendo con carta documento, con recurso de amparo, ya la justicia fallando a favor nuestro, que aún todavía no tenemos novedades, al día de hoy. Que a veces cuando vos presentás esa lucha, del otro lado hay mucha estrategia. Estrategia para ganar, obviamente. Entonces, como vos no estás acostumbrado a tener esas luchas, y te pasa específicamente por un familiar o por alguien conocido, en algún momento desistís. Decís, ay, no, no voy a avanzar porque si no me van a hacer una contrademanda, me van a dejar sin nada. Ay, o no voy a avanzar por tal cosa. Entonces desistís. Quien triunfa del otro lado. Tenés que tener en cuenta también de no bajar los brazos. Porque es algo... Es un derecho. La salud es un derecho, y vos estás peleando por un derecho de algo. ¿Qué pagás? Y ellos tienen que responder por obligación. Y que la justicia está de tu lado. Y acá hay una cuestión de tiempo, ¿no? Una cuestión de hacerlo inmediatamente. Esto de que no podemos seguir esperando. Yo me acuerdo un caso que tuvimos acá que tenía un cáncer de rostro, que falleció, lamentablemente, y que nos contó acá, en el programa, dijo, tardaron tres meses mientras iba creciendo el tumor, en el caso de la obra social, tres meses tardaron. Nos contó y la verdad que quedamos todos como... Porque cuando uno habla de tumores, no hay tiempo. No hay tiempo y aparte... Igual en la mama hay mucho tratamiento. Es mucha la angustia de la paciente. Uno, o sea, si es por mí, se lo solucionaría todo ya. Sí, sí, sí. Pero es mucha la angustia. Y el tiempo sí, si vas a esperar tres meses, por supuesto, es un montón de tiempo. Porque los nódulos crecen. Son células que se están reproduciendo y que ojalá no se vayan a ningún lado. Entonces, para esto luchamos todo el año de querer ganarle, de querer detectarlo temprano. Y después la obra social nos hace la demora que no queremos. Cada día es vida o no vida para el paciente. Digo, yo hablo por el caso de mi hermana. Bueno, si a mi hermana le hubiesen dado la medicación o, digo, hacen... Lo más reciente fue una metástasis en el cerebelo, muy pequeña, que se pudo frenar con rayo, con radioterapia. Pero digo, eso no hubiese aparecido si ella hubiese tenido el medicamento ya. Y fueron solamente en menos de dos meses que apareció eso. Entre lo del pulmón y lo del cerebelo, entonces decís, es tiempo, el tiempo es vida. Entonces eso se te va de las manos y esa es la mayor impotencia. ¿Entendés? De no poder controlar y realmente el deseo de decir, yo no quiero que mi hermana se muera igual que vos no querés que tu familiar se muera. ¿Entendés? Y no tenés una respuesta del otro lado. Entonces, nada, no cargarla, en este caso a mi hermana, como yo te decía, tratamos de protegerla de toda esta cuestión legal que vino a enterarse recién más o menos con la nota que salieron de los diarios o con este programa también, ¿viste? Se va enterando a poquitas dosis. Obviamente queríamos tener la iglesia para contar más que nada el testimonio. Y sobre todo porque, digo, este programa es para concientizar. Primero, la base es concientizar. Y después, obviamente, hay un montón de cosas que suceden en el proceso que se tienen que luchar aún más en esto. Y obviamente para cuidarla, la tornada no salió. Totalmente. Y también mucha gente se está identificando con vos, negra, con tu historia. Es de un familiar que estoy codo a codo luchando con la enfermedad de otro familiar y hay que seguir esa lucha y hay que sacar fuerza de donde uno pueda. ¿Dónde sacas la fuerza? O sea, digo, ¿dónde saca la fuerza un familiar cuando hay tantas puertas que se te van cerrando, tantas? Yo de verdad no tengo una respuesta para eso, Gonza, porque yo tracciono para adelante. No sé quién me da la fuerza. En algún momento también va mucho de la mano de la creencia, ¿no? Que yo tal vez a principios del año 2021 creía y Dios para mí era todo y ahora no lo odio, sigo creyendo en él, pero no lo molesto. ¿Entendés? Son cosas internas que te pasan que decís, ah, Dios no tiene tiempo. Entonces, para mí que se ocupe tal vez de otra persona, así como va a parecer una actitud re víctima. No, de verdad, yo la verdad que no, ya no le rezo más a Dios, o sea, y no significa que no crea en él, ojo, ni tampoco que esté enojada con él. Yo no me levanto en las mañanas puteando a Dios, perdón, perdón la palabra. O sea, no, nada, listo, directamente no voy, no voy hacia esa fuente de fe que muchos lo toman y de verdad que hacerlo. Si vos creés en Dios, perfecto, en la Virgen o en lo que sea. A mí las cosas que me traen, ya sea una velita, una estampita, yo la tomo con todo el amor del mundo, pero lo dejo, porque yo en este momento no estoy creyendo en eso. Es muy difícil, juegan un montón de cosas, de sentimientos. Está bueno esta charla y me gusta porque de verdad que hay muchos televidentes que están pasando por tu misma situación, Mayra. Y visibilizar esto también significa sentirse identificado y también que transmitir toda la fuerza que uno puede transmitir. ¿Cómo le transmitís vos la fuerza a tu? Porque me imagino que tu hermana busca en vos fuerza, sos su hermana, su sangre es su sangre. Mi hermana no me ha visto llorar nunca cuando yo he estado con ella y eso es una cosa muy, pero muy fuerte, ver que tu hermana en algún momento se quiebre y vos estar ahí al pie del cañón. Ella vive en San Rafael, yo viajo todos los fines de semana, entonces me lloro todo desde que vengo en viaje hasta que llego acá. Este es como mi cable a tierra, estar acá, esta distancia que nos separa, me lloro todo antes de ir, entender si después me lloro todo cuando vuelvo. Pero yo con ella nunca, 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 siempre impecable. Cada uno lo toma como puede, porque a veces es imposible. También es mucha la carga que a veces sentís cuando hay personas del círculo de ella como amigas u otros familiares que no pueden contener la tristeza. Eso es también la persona que está, a veces me siento yo en ese lugar, nada, cuando hay un padre entendés que te llora el teléfono pensando que va a perder a su hija, es como muy fuerte. Entonces, nada, estás ahí, no me preguntes de dónde saco la fuerza. No sé si será mamá de arriba, qué sé yo, no sé. La verdad que no sé, ni siquiera me pongo a pensar, ni siquiera tampoco me pregunto el por qué. Viste que mucha gente se pregunta... Vas para adelante. ¿Por qué me tiene que tocar esto a mí? Yo ya directamente, chicos, no me pregunto el por qué. Es lo que te toca, lamentablemente, esta es la vida, estaba o no escrito y sí, debe haber estado escrito, porque es lo que está pasando, es la realidad. Yo creo que la aceptación es un paso tremendo. O sea, porque negarte, negarte a lo que te está pasando, creo que te pone en una burbuja que te hace peor todavía. Te hace mucho peor. ¿Qué frase está, no, de aceptar? ¿Qué te pasa a vos cuando tenés que comunicarle? Me imagino que lo primero que le sucede a una mujer es, no acepto lo que... Hay de todo. Hay de todo, ¿no? Hay la que dice, no me va a ganar. Hay la que dice, la que se va enojada conmigo, como si yo lo hubiera... La agarra con el medio. ...puesto algo. Sí, de todo. Hay de todo. Y yo trato de calmarla. Hay una paciente que es muy bonita, me sigue para todos los consultorios, porque dice que yo le di la fuerza para enfrentarlo, porque al principio se había apuesto de que ella no iba a hacer nada, porque ella no quería enfrentar. Y yo le dije, esto es una detección muy temprana, vas a salir re bien, quédese tranquila. Y charlando un poco, se calmó, hizo el tratamiento y está re bien. No hizo ni quimio. Estuvo muy, muy temprano el diagnóstico. O sea, que si lo detectás muy, muy a tiempo, no hace falta la quimia. Que hay algunos tipos que no necesitan. Y depende también de la invasión ganglionar. Sí, había sido un éxito y, bueno, estaba feliz. Por eso, uno les habla un poco, hace un poco de terapeuta, sin tener ni idea de terapia, pero voy a acompañar porque tienen que... Mi finalidad es activarlas para que empiecen a actuar. Que no sé qué, no, voy a ver qué hago, ¿no? Ya, hay que... Es ahora, claro. Sí. Qué importante es eso, actuar, ¿no? Actuar cuando hay que actuar. Eso me imagino que se lo remarcás a... Sí. Vamos, hay que hacer. Sí, 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 sí. Es que imagino que también el miedo, es la típica frase, el miedo te paraliza. Entonces, en ese momento es como que ni siquiera... Yo creo que... Que atinas, ¿no? Aparte, dentro de que se paralizan por miedo, el desconocimiento. Es. Eso es también algo que los paraliza, porque aparte que empiezan a googlear, que es lo más tremendo, aparte de todo lo que dice Google, lo más tremendo es lo que se memorizan. Entonces, no, uno les explica para que no vayan a googlear, para que vayan a actúen los pasos como tienen que ser y sepan que las cosas son muy distintas a todo lo terrible que uno tiene de años atrás, que hace 40 años atrás, prácticamente vos decías, tiene cáncer y ya está. Ya era la muerte. No, las cosas han cambiado tanto. Sí, sí, sí. Tanto en la detección como en el tratamiento, que no, no hay que sacarse esa imagen de la enfermedad. Porque yo lo veo desde también, desde la experiencia que he tenido, imagínate, pasando por una abuela, por mi mamá y ahora mi hermana. ¿Es hereditario el cáncer mamá? Hay, de las que diagnosticamos, entre un 5 y un 10% tienen antecedentes hereditarios. Entonces, del 100% hay un alto porcentaje que no tienen el antecedente. Yo estoy en el que sí. Por eso, en ese 5 y 10%, yo les digo, tienen que ser súper prolijas. Igual, soy bastante insistente con todas las pacientes. Si me debe alguna, se va a acordar porque las reto. Muy bien. Las reto riéndome, tampoco la maestra, pero tienen que hacerse los controles anuales. Totalmente. ¿Pero es anual o una vez cada...? Digo, esto de anual, ¿está bien o cuando yo sienta que tengo... Digo, lo quiero hacer dos veces para dejarme más tranquila, ¿o tres? No, el control... Ahí el otro día descubrí una paciente vecina mía que me dice, Ceci, ¿cuándo me vas a hacer el control? Le digo, dale, venite. Yo no me acuerdo cuándo le hago el control a cada paciente, a toda la gente que le hago. Venite, te lo hago. Y cambié de consultorio, la cité en otro consultorio. Cuando veo la historia clínica, se lo había hecho hace 6 meses. Y entonces, claro, me enganchaba a mí en mi consultorio y a otra en el consultorio donde todo estaba. Pero en realidad, y sin antecedentes, sin nada, era solo por el miedo de ella de tener la enfermedad. Pero en realidad el control es anual. Eventualmente cuando tiene antecedentes le sugieren a que a los 6 meses se hagan una ecografía. No mamo y eco, solo ecografía. Que viene eso, sobre todo aclararlo, ¿no? Claro, porque aparte la mamo, si bien es mínima la cantidad de rayos que emite, es buena radiación. Total. Sí, tengo que cerrar el programa y les quiero agradecer. Les quiero agradecer por contar, por contar la historia, por visibilizar que es lo importante. Y no sobre todo, digo, lo de la negra sin lugar a dudar nos movió. Y dijimos, bueno, también es hora de plantearnos esto de qué pasa con la familia, cómo es el acompañamiento, qué pasa a una persona que no tiene nada, que no tiene obra social, qué pasa con la que sí, pero que no responde. Bueno, todo, ¿no? Todo lo que le pasa a una persona cuando está enferma, ¿no? ¿Qué soluciones hay? Y está bueno también tocar el tema y visibilizar. Sobre todo decir, bueno, a ver, estamos hablando de cáncer de mama y estamos hablando en esta fecha y también tomar conciencia de un montón de cosas, ¿no? Que le sucede a la mujer. Te voy a preguntar, esto para cerrar, ¿no? ¿A los hombres les sucede, no les sucede? El 1% del cáncer diagnosticado es en hombres. También se habla como cáncer de mama. Sí, sí, sí. O sea, mínimo. Sí, de cada 100 mujeres, o sea, de cada 100 personas diagnosticadas con cáncer, una es en el hombre. Perfecto, Ceci, mil gracias. Sé que estaba Ceci ahí con miles de compromisos, pero te quiero agradecer, Ceci, de verdad. Es muy importante, muy importante que estés acá, ¿no? Y que nos puedas contar esto. Sobre todo por tu vivencia. No, y yo, fan del tema, porque soy muy, muy... Me gusta estimular a las pacientes que se hagan los controles, así que si me llaman, trato de hacerme el espacio para poder estar. Negri, toda la fuerza. Gracias. Mandar un saludo a la bombona hermana que tiene. Gracias. Y quería que estés acá, porque sos una cara muy conocida en Mendoza, ¿no? Y sobre todo que hay mucha gente que se identificó esta noche con vos, que se identifica y que la lucha todos los días de su vida para salir adelante, para sacar adelante a su familia. Así que te quiero agradecer. Gracias. Y te mando toda la energía y toda la fuerza del mundo para que sigas en esa lucha. Sos una gran león, Negri. Te queremos mucho. Gracias, Miguel. Yo te adoro. Sabés lo que te quiero. Bueno, gracias, Ceci. Ha sido un placer conocerte y a todos ustedes del otro lado. Un segundito, nada, quería aprovechar todo el apoyo que la gente da. Y también yo sé que si estás del otro lado y decís, no sos Goga, no sos la Negra Flores, no sos una cara conocida, igual no estás solo. Si necesitas ayuda y yo te puedo dar una mano, nada, me contactás y ahí vamos a estar para darte una mano, porque quiero que quede eso en claro. Ah, porque es tal persona. No. La lucha es colectiva. Claro, totalmente. Ahí estamos todos. Si tenés algún problema y podemos ayudarte en algo, de verdad, contá con nosotros. Gracias, Neil. Eso es. Y mucha fuerza a la gente que está pasando por esto, que es un momento muy complicado. De los sentimientos y a veces decís, nada, ¿de dónde saco fuerza? Bueno, en mi caso, yo la verdad que ni me lo pregunto y le doy para adelante. Una gran carrera. Hasta que Dios diga, quiera, si está Dios y si no hay un Dios, si crees en el bien, si no crees en el también. Vos todo lo que haces y lo que podés está bien. Te quiero. Te quiero. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo, nos vemos mañana. Chao. Chao.